Ángel nació prematuro de 34 semanas. Ángel tiene aparte de su parálisis cerebral una condición que es daño renal. Su parálisis se acentuó con su daño renal debido a que convulsionó. Ángel, para ser prematuro, iba desfasado como dos meses después de su daño renal de que estuvo en diálisis. Se marcó mucho la parálisis cerebral aunado a otras condiciones que tiene. Lo di con José Luis, le mandé rápido un mensaje a la página y me dijo, tráete. Ya llevé al niño a medidas. Entonces cuando estábamos en medidas me empezó a preguntar qué le gustaba al niño. Él dice, pues la verdad, es fan de Batman. Y ya de ahí no fuimos a hacer un abatón. De hecho, es el primer bipedestrador que hacen temático y se lo hicieron a él. ¿Y cómo ven el resultado? No, pues me encantó. Quedó muy bonito y el niño está muy cómodo con el aparato porque es de su personaje favorito. Esos tipos de aparatos se llaman bipedestradores. Son para la mayoría de los niños que tienen parálisis cerebral. Ahorita ya, ahorita le estamos dando continuidad al proyecto que ya iniciamos desde hace tiempo. Pero ahorita lo que estamos haciendo es personalizarnos. Lo que le gusta al niño, tratar de buscarle como ahorita le vamos a entregar a nuestro amigo Ángel. Este Ángel le gusta, le llama la atención mucho Batman. Entonces, aparte de que sea, como lo podemos decir, paraterapéutico, sea de distracción también. Y que el niño le agarre el cariño por decir, me subo a mi, me subo, me meto en mi mundo de Batman y él ya se está rehabilitando. ¡Gracias por ver el video! Ángel es un niño, para ser un niño especial, es un niño inteligente, pero su condición es motriz. Es un niño que si entra en estrés, se pone rígido. Lo que va a hacer mi prestador es que le ayude a su columna, a los niños que tienen parálisis cerebral, tienden mucho a tener problemas gastrointestinales como un estreñimiento. Porque no tienen movimiento, tienden a guardar secreciones, hacer neumonías, porque por lo mismo generan, generan motitos. Lo que va a hacer esto es que le ayude, poco a poco, también de su luxación de cadera, a tener protección de espionetas rígidas, porque ellos la tienden a tener cruzadas, entonces que se vayan los armas. Es de que yo los arme nada más, traigo ingenieros aquí conmigo, los ingenieros de Mililabs, ellos son los que me apoyan. ¿Sabes qué? Yo hablo con ellos, mira, traigo a este niño, traigo a este prototipo, entonces ellos ya me dicen las especificaciones. Aparte van con especificaciones de fisioterapeutas, nada más que lo estamos haciendo nosotros. Esta baja paz, baja coating, es lo que nos están apoyando con la pintura, es un proceso de pintura electrostática en polvo. Todo eso, pues tratar de me darles lo mejor que hay. Quieren ir a conocer, o quieren ir a platicar, o están interesados en algo, por todo gusto y son bienvenidos. Hay gente que va, hay mucha gente que va que no tiene ningún familiar con discapacidad ni nada, y van a ver. Oye, que tenía la curiosidad, y ya vamos, seguimos en el taller y salimos, cada vez vamos haciendo más amigos.